No voy, no. Agarre pues. Es demasiado río. Cuidado. Cuidado. Vale. ¿Estás bien? No. Prefería aterrar al suelo a ponerme pasajos de cama. Si, si, yo también prefiero que... si. Hostia. Mira, mira que lo hemos dicho justo. Pero no, joder. Es la verdad. No, no corras. Si hace falta voy yo, pero... No te preocupes. No fui, pero... Vale. Vamos a dejar a... Tineblad por aquí. Nada, le tengo a su asunto, no le molesto, señores. Pero ya jugaremos una partida después, Horacio. No se preocupe, ya habrá tiempo para eso. Hoy llevo la gafa, o sea que... Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Voy a ver, voy a ver, voy a tomar copia. Vía, te acuerdas de Horacio, niño. Eh, saber que te ayudará a... Si. Es el señor al que le ayudaste a ir a Valentine. Vía. ¿Recuerdas nuestros paseos a caballo? Baja, pone el horno, nota para bollo y... No sé si me entiende. Creo que no es el mejor momento, Gil. Que yo lo entiendo. Hazme caso, me entiendo. Creo que no es el mejor momento para recordar paseos. Eh, si, si. Claro, claro, claro. Sí, tienes razón. Tienes razón. Claro, claro. Sí, tienes razón. Mascarpone. Sí. ¿Cómo estás? Yo? Yo estoy con Kari acontecido. De acuerdo. No tener fuerza ni para pegarle. No, ya, ya. Por eso, por eso. ¿Sí? No sé qué decir. No pasa nada, mamá. Tú cuídate que no te pase lo mismo. Ya lo he dicho que entiendo lo que ha hecho como buen padre. No, no. No es momento de pensar en mí, sino en ti. Es que no me quedo tranquila porque es que hasta que no recuerdes no voy a quedar tranquila. Porque es que puede ser cualquiera. Bueno, una vez amarraron a un caballo, me ataron y me metieron un palo por el culo mientras cabalgaba el caballo. No sé qué intenciones tenía. Pues, ¿cómo? Pues por el orto. Quiero entender qué es lo que ha pasado exactamente. Un palo de caña, un palo de caña y pelado. Que eso cuando lo... Cuando lo quitas hace roce, ¿sabes? Bueno, se podría decir que sí. Pero me ha dado más por culo la vida. Si logro recordar algo, te contaré algo. Te contaré algo, sí. Y además, ya le he dicho que yo nunca... Yo nunca he... Nunca he... Nunca he... Nunca he enterrado la nutria. Nunca... Yo nunca he sacado a pasear el soldadito de cabeza púrpura. No sé si... Ahí va. ¿Se llora vía? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Me habías dicho que le habías encuestrado? Eh... Bueno... Está en lo cierto, relativamente. ¿Está usted bien? A ver... Creo que podría estar peor, así que diré que sí que estoy bien. Uy... Si es que se la vea que se mete usted muchos líos, eh. ¿La pega? Oli. Anda que usted está mucho mejor, eh, señor. No, sí, sí. Yo estaba buscándola. Era de la gente que... Bueno. Ya sabe. Claro, hay que evitar las peleas de bar. Siempre acaban mal. Ojalá hubiese sido una pelea de bar, sinceramente. Oh. ¿Qué ha pasado? Eh... Eso es lo que hay que descubrir. Ah, ¿no se acuerda usted de nada? No, no, no. O sea, es que no me pasó a mí. Me... Si no hay. Ah... Polines. Hola. ¿Muchacha? Hola. ¿Qué, yo? Sí. Me llamo Chusty, hola. Hola, Chusty. Sí, sí, sí. No, no te preocupes. Te acompaño. ¿Madison? Me suena mucho tu nombre. ¿Tú eres médico? Sí, un poquito. Yo en poco tiempo quizá aprovecho y duermo un poco. La situación me está elevando un poco, ¿sabes? De acuerdo. A ver, no tardo mucho. Sí, no te preocupes, no te preocupes. No. Tire de acuerdo también. ¿Qué significa que puede llegar a losDR del péral? No, porque Wally en el botón se encuentran. Vale. Vamos, pues. Joder... Vaya tío. Ya. Ha sido horrible. Ya. Sí, 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 lo sé. No te preocupes. Eh... Pero... ¿No te acuerdas entonces de... Nada? Lo único que yo acuerdo es ir en camino después de separarme de ti. ¿Sí? Y... Y la sensación de... El tirón en el cuello y caer de cabeza. Me entiendo. Es que no haber visto nada. Ser por espalda se hubiera visto. Lo que no entiendo es por qué Finn te dejó sola. Está... Enterado de todo lo que lleva pasando estos días. Por... A ver... Tener que hacer cosas y yo estar con... ¿Vallos? Sí. Me entiendo. No puedo quitarle nada de tiempo. No pensaba que iba a pasar esto. Me imagino. Me imagino. Me imagino. Joder. Lo importante es que estás bien, ¿vale? Estás... Entera dentro de lo que cabe. No me pienso alejar... Ni un metro. Pero no te hagas más daño. Vale. Es que... Vi todo y... Me... Me... Me superó. Yo no... Yo no sabía... Buenas. Disculpen que los interrumpa. Hola, papá. Eh... Eh... Voy a seguir con la búsqueda. Eh... Cualquier persona, Henry, que encuentre sospechosa, no dudes en decirme quién es. Sí. Y yo igual. Vale. Por favor, cuídala. Voy a dar una vuelta. Sí. No me pienso alejar ni un metro. No se preocupe. Si quieres descansar, pues la llevas... ¿A dónde estás descansando? Eh... Estamos normalmente por Valentine, pero vamos a intentar alquilar algo por aquí. A ver si... O si no la llevas a mi casa, el rancho que está ahí al... Al este de la petrolera. Vale. Que descanse ahí. Vale. 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 Bueno, Día. Me alegra verte con un mejor semblante, la verdad. Y cualquier... Trata de recordar. Cualquier cosa que recuerdes, por favor, es de mucha ayuda. Vale. Cuídala, Henry. Vale. Vale. Verdad ! Vale. 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 ¿No sentía algo así? De verdad, yo... Si, 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 te llega a pasar algo... No, no me lo perdonaría. Voy a estar bien, de acuerdo. Vale, vale. ¿Aún así? Lo que quiero que sepas es que... No sé qué ha pasado. No sé qué hacíais, no sé dónde fuiste y no sé nada. Pero solo te pido que... No te vayas. No sé qué hacíais, no sé qué hacíais. No sé qué hacíais. Vale. Vale Yo... Tengo la cabeza como... Como si me fuese a explotar Yo... Tú, que... Si tienes que ir a descansar Adelante, yo me quedaría bien Con Catherino en el... Estorado de Don Chiro Vale Vamos con... Con ella, pues Me pareció verla entrar a la comisaria Vale, vamos y le... Catherin, ¿está por aquí? Eh... sí, dígame Yo... He tenido un día muy largo Yo me voy a descansar Le dejo a Bia aquí, ¿vale? Eh... vale, vale Que se quede ahí, que se quede ahí Ok Gracias Nada, nada Eh... Bia, corazón Quédate aquí sentada Que ahora tenemos que hablar con Caroline De un par de cosas Ven conmigo y que siéntate Te quiero Y yo aquí descansa bien, ¿vale? Sí, sí Lo mismo te digo Uy, os doy vuestro momento íntimo RULAZO RULAZO ¿Vamos? No, 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 no. Tanta V EVERYBODY TARI verlier ¿Vamos Ah, ¿vale? Veamos Daca shy Y No Cuéntame, Henrique He dejado a día con la Marshal Yo he tenido un día muy... Ya me entiendo Es entendible, es entendible, hombre ¿Vas a descansar un poco? Sí, sí, sí Así que si tenéis cualquier información Ya sabéis Igualmente No ha dicho nada, ¿no? No, no Es que... O sea, lo único que recuerda Es que le atacaron por la espalda Un lazo Escuchó un tiro y no recuerda nada más Con eso no se puede hacer nada A ver, como comprenderás Te comento a ti El kit este, pues, se me hizo muy sospechoso Porque decía cosas muy locas Y al final me ofreció dinero por soltarlo Así que dime tú Ya Yo ya te digo El kit es un... Es un hijo de perra Pero no sería capaz de hacer esto Y como no lo conozco mucho Hombre Yo venía con él tranquilamente El recabuche lo sabe Veníamos, íbamos al rancho Ahí donde la hemos dejado había Sí Y empezó a decir que, bueno Que él y Bia salían a sola Que era su amor Que había terminado contigo Empezó a decir un poco de cosas Y al final, pues, se me ha hecho bastante sospechoso La verdad Da la casualidad de que todo eso Me lo ha contado Bia también Bueno, imagínate Entonces Me ha parecido muy sospechoso Le he dicho, a ver Lo tengo que hacer porque no te quiero hacer daño Le he dicho, no te quiero hacer daño a ti Ni quiero que me hagas daño tú a mí Por eso lo he amarrado Y cuando lo estoy amarrando me dice Que le voy a dar 10.000 dólares y me suelta Dime tú qué más sospechoso que eso Ya Sí, no La verdad es que es Es Sin más Claro Bueno, se ha llegado Se ha aclarado todo Y no es él Y bueno, le he pedido las respectivas disculpas Y que espero que me entienda Que él en una situación como la que yo estoy Pues haría lo mismo Me ha entendido Y ya está Sí, sí El mascarpone es algo que tienes Que se dedica a gritar mucho Lo estábamos escuchando Sí, me ha entendido Me ha entendido Y bueno, ya está Pues yo creo Rascabuches ¿Sabes si La habitación de La La taberna Al final Don Chilo La dejó a ver El que a mí me dijo Que se fiaba de mí Pero no tengo claro ¿Cómo? Perdón ¿Puedes repetir? Sí Sí, perdón Creo Si sabes Si en la taberna De Don Chilo Al final dejó La La llave Cerca Para La Es que no me quiero alejar mucho De Blackwater Por si pasa algo Ah, sí Tú te puedes quedar ahí si quieres Vale, vale, vale Sí, sí Sí, ya me lo dijo Don Chilo Pero quería confirmarlo No, sí, sí, sí Eso sí Eso también lo sé Vale, pues Sí, tiene un cuarto arriba Creo Sí, pues es al que me refiero Justamente Donde él duerme Pero ahorita no va a estar Ahí me dijo Que el que pueda De confianza Se puede quedar Vale Pues Sin más Yo les Les dejo por aquí Y cualquier cosa Me mandan un telegrama ¿Vale? No hay problema, hombre Sí Venga Tenga Tenga un buen día Cuídate Descansa Descansa, hombre Gracias Lo necesito Gracias Sí, sí Lo que agradecería Chicos Es que De verdad O sea Si me queréis contar cosas Contarlas Pero Pero no Me lo digáis Mucho Porque Yo soy un rayado De la vida No me voy a quedar Dentro Voy a rolear Que entro Porque me da miedo Que de repente Se cierre ¿Vale? Porque esta es cerrable Creo O me equivoco Yo soy un rayado Yo soy un rayado Ah, déjamelo por aquí por favor. ¿Sigues que eso te parece que está entrando adelante? No, ahora lo hago yo, ahora lo hago yo. Muchas gracias. Bueno gente, pues con esto y un bizcocho ya tenemos por la 8. Un roleíto guapo. Eh, se os quiere. Chao, chao.